muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos trajitos más de genshin impact y el día os quiero de hoy quiero pues bueno mostrarlo me ha costado un poquito trabajo pues hace este vídeo yo creo que nadie lo ha hecho hasta ahorita o al menos eso creo creo no estoy seguro y si lo ha hecho alguien pues bueno me lo deja en los comentarios para que yo también pues si tengo que modificar el vídeo modificó aclaro que esto solamente es una experiencia que llevo de menos de una semana de estar jugando en el juego realmente no es que andaba yo buscando esto pero precisamente si les hice un vídeo hablando sobre las armas de la forja vale si eran buenas no eran buenas valían la pena o no bien primero que nada chicos hay que irnos al tp principal de la estatua de los 7 de obviamente fontaine es lo primero que tenemos que hacer de haber pasado en la parte donde tenemos que hablar con la herrera está que está aquí abajo de hecho de esa estatua recomiendo antes de continuar con esta guía empezando ahorita que ustedes bloqueen todo fontaine porque si hay zonas que obviamente no va a tener acceso rápido si pues obviamente usted no tiene la región de fontaine completa bien una vez que hagamos eso bajamos aquí como pueden ver y vamos a hablar con esta chica obviamente la primera vez que hablemos con ella va a ser a través de la misión principal por un encargo que nos va a pedir line y de unas bolsitas o algo así no recuerdo de color rojo y posteriormente vamos a una segunda vez a hablar con ella no sé exactamente cuando se desbloquea yo hablé con ella después de hacer la primera misión principal la primera parte de las dos que hay actualmente de fontaine con lo cual pues bueno nos liberaron a esta chica yo sé que ustedes están buscando o probablemente estén buscando cómo liberar todas las armas de fontaine pues bueno la manera es súper sencilla vale simplemente vamos a venir aquí con ella esto obviamente ese cartel de quiero hacer un arma normalmente en otras regiones solamente era sacar armas básicas que no servían para nada por así decirlo y en este caso nos aparecían de esta manera pues ella al parecer pues ha encontrado un método de forja bastante interesante aquí nos menciona los requisitos para poder crear estas armas como pueden ver yo aquí no las tengo liberadas porque esta es mi cuenta secundaria vale quería mostrarles que pues obviamente las armas están completas bien posterior a ello como las puedo liberar qué es lo que necesito vale bien para liberar todas y cada una de ellas necesitan los siguientes recursos que son 30 naranjas o burgo naranja que son estas que están aquí arribita palestas que están poniendo aquí por burgo naranjas necesitamos 10 plantas de estas que se llaman estas moraditas que se llaman loto pluvio eterno que de por sí es el más difícil de conseguir ahorita voy a decirles por qué es el más difícil probablemente usted le cueste y no lo consigan y yo le voy a enseñar un método súper sencillo le va a tomar dos días probablemente conseguirla o a menos que vaya al mundo de otra persona pero si es difícil la busque por todo el terreno no las encontré más que dos zonas que voy a mostrarles más adelante bien posterior a eso también le van a pedir estos muñequitos que se llaman mera alga vale estos mera algas son un dolor de huevo para conseguirlo también pero voy a enseñar algunas zonas donde usted puede sacarlo y probablemente en los dos días donde éste consiga también pues bueno los va a poder conseguir se necesitan alrededor de 20 mera algas esto también es bastante complicado pero no se preocupe en dos días yo voy a ayudarlo a sacar lo alto es básicamente lo que haga falta de ello vale bien y voy a enseñar dónde encontrarlo y dónde yo encontré algunas en lo que llevo jugando del juego vale yo realmente lo que era al azar pero más o menos me acuerdo de alguna zona bien y también nos va a pedir por ahí esta rosita esta rosita de aquí que básicamente se llama jazmín poluto para obtenerla obviamente todas las piezas de la forja no va a pedir alrededor de 30 estas y no se preocupen las van a ver en cualquier zona de juego y te voy a mostrarles el mapa completo y obviamente de ahí me voy a pasar a las zonas donde usted va a encontrar sin necesidad el mapa yo le voy a mostrar una ruta con la cual puede usted sacar todo lo que necesite y posteriormente pues bueno sacar más de todo eso sí no se deje mineral que vea por donde usted vea vale consigue este mineral sobre todo porque para crear el arma estos solamente son los planos para poder crear el arma para poder crear el arma te va a pedir 50 piezas de cada una de estas vale de las esencialitas estamos hablando que usted tiene que conseguir alrededor aproximadamente de 250 esencialitas para crear al menos una copia de cada una y si quiere llevarlas a rango 5 pues ya sabemos que son 250 por cada arma haciendo un total si no sacó mal la cuenta de 750 como se llama cristalitos alguien que como tal no hay más de 50 con lo cual va cada cuatro días aproximadamente cada tres días vuelven a respawnear con lo cual le va a costar bastante trabajo conseguirlo así que por lo menos una creo que es suficiente y en lo que pasamos toda la región de sumero vamos a ir consiguiendo las que hagan falta vale recuerden que también aquí abajo aparece el arma que usted pues esté buscando si necesita un específico aquí viene la fotito del arma y pues obviamente usted la sacas cuando salga algún personaje que lado lado bien posterior a ello os voy a mostrar en este momento el mapa porque quiero que usted lo vea y se guíe de él vale vamos a poner esto por aquí el mapa de genshin sin ningún problema ponemos aquí el mapa dejo la dirección obviamente la dirección que yo uso vale este no es este es uno de los dos mapas os voy a dejar el mapa ya bajito en la descripción como siempre vamos a usar el de quien sin perdón en lo oficial porque ese es uno secundario que también funciona lo recomiendo sobre todo cuando no encuentro algo me voy a ser segundo mapa porque ahí la gente pues también lo rellena como aquí pero es más rápido ya que acá para llenarlo bien vamos a cargar rapidito el mapa esperamos que cargue y donde venimos bien ya estamos en el mapa oficial de genshin vamos a desbloquear prácticamente todos estos iconos para que no nos estorben vamos a venir aquí abajo vale aquí están las burbu naranjas y aquí están más marea algas no solamente hay cuatro ojo no se preocupe ni se asuste que solamente va a conseguir cuatro vale está solamente son algunas de las que usted puede conseguir yo os voy a enseñar algunas otras zonas donde pues usted puede sacar más de básicamente en todo el océano hay de ellas así que no hay tanto problema pero bueno las que me interesan aquí os voy a mostrar rápidamente aquí están en el caso de las yasmín que son las florecitas rojas prácticamente por toda la región así que usted no se preocupe porque casi donde salga donde mire va a encontrar de cada una de ellas vale así que no pasa nada las burbu naranjas vale en esta zona de aquí aparecen varias básicamente rodeando esta montaña sobre todo en esta zona las puede conseguir quedan cuatro por cada árbol y hay un chingo eso estamos tomando en cuenta que son 1 2 3 4 5 6 7 árboles 7 por 4 son 28 así que prácticamente solamente con y en esta zona ya tienen todas sus burbu naranja vale y si usted por ejemplo hizo la misión principal por esta zona de aquí que es donde está el teatro la ópera pues básicamente hay cuatro más con uno cual cuatro por cuatro son 16 y nos pasamos de las burbu naranjas que necesitamos ahora las mareas algas vale las mareas algas hay en esta zona hay alrededor de este perdón voy a ver si pongo el mapa de niveles de un segundito vale ahí en esta zona de aquí completamente también hay en esta zona de aquí vale en esta zona de aquí hay algunas cuevas que podemos hacer vale y sobre todo aquí en poison de por debajo hay una cueva que te voy a mostrarles en pantalla donde usted van a poder encontrar eso ahora los minerales hablemos de las esencialitas vale no sé si están completas las esencialitas porque pues obviamente yo no busqué todas por así decirlo pero al menos si puedo decirles que las zonas que están marcadas aquí vale y yo no voy a mostrarles mucho porque pues obviamente estas esencialitas están muy dispersas por el mapa voy a tardar muchísimo el vídeo pero por lo menos se las muestro en pantalla vale las que si están para buscarlas por el mapa es fácil encontrarla solamente es el mapa ir a la ubicación y con él encuentra aquí hay esencialita a que esencialita casi cada una te da una esencialita o dos dependiendo la suerte vale alrededor de esta montaña hay bastantes esencialitas yo ya las he ido a buscar estoy 100% seguro están ahí porque ya las revisé a estas de aquí también están por cierto aquí hay una misión en esta casita hay una misión de mundo con lo cual es bueno también ir a buscarla vale esta de aquí también está si no mal recuerdo y y no encuentran más burbu naranjas en esta zona aunque no aparezcan aquí vale también hay burbu naranjas aquí en medio vale así por si usted lo quiere buscar también hay en medio hay les digo porque eso ya las he revisado yo y de ahí saqué acá hay otro poco de burbu naranja necesitan más o sea que hay bastantes más materiales acá también hay esencialita acá hay dos más y acá hay otras vale y acá hay otras de este lado que yo ya las fui a rescatar todas así que sé que están ahí al cual como las marca en el mapa vale así que bueno vamos a ahora sí a la más importante es la que usted seguramente está esperando vale donde se encuentra la como se llama donde se encuentra la flor que nos hace falta vale recuerdan que les dije que hacía falta una flor que hay que encontrar pues bueno os voy a mostrar en esta ubicación solamente hay 13 con dos ubicaciones y posteriormente pues bueno habrá que esperar un poco más de tiempo para conseguirla si gusta y viene a mi stream obviamente con que me deje un like un follow en el stream en el momento si usted las necesita yo ya las tengo completas con mucho gusto se las puedo dar recuerden que en los streaming estoy de diez y media a básicamente dos de la mañana vale bien en esta zona aquí bajando por la fuente de esta que está aquí en medio que es la primera que encontramos en la historia tenemos una dos tres cuatro de qué lado nos quedan dos vale 5 6 loto pluvio eterno vale de este lado encontramos otra y ponen al equipo que yo tengo en pantalla obviamente y si cambian a songly por por de ella o por cómo se llama la otra se me fue rosaria llegan mucho más rápido miren aquí hay otra de estas de aquí que también se usa jazpín aquí vamos 7 8 9 vale aquí tenemos 9 loto pluvio eterno vale es el único lugar donde usted las van a encontrar no las van a encontrar en otro lugar allá hay 9 y en esta fosa donde básicamente está la base de los como se llama de la mermonia menos mermonia las sirenitas de la zona que se me olvida su nombre ahorita vale aquí las podemos encontrar mira aquí me encontré otra de estas a mil loto que ya les dije que hay bastante teníamos 9 10 11 12 y obviamente parece vale ahí tenemos 13 de las flores repito esto tienen que repetirlo dos días seguidos para conseguir las 20 que necesitan para sacar todas las armas por lo tanto es bastante sencillo ahora donde podemos conseguir pues básicamente vamos a poner esto en modo hacia abajo exactamente donde podemos conseguir las mermonias vale las 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 como se llama las hay se me olvida el nombre de las cositas estas donde podemos conseguir los pulpitos vale yo le amo pulpito que se llama marialgas vale bien en la misión donde está pero en esta misión vale aquí en detalles usted puede les van a dar algunos miren por ejemplo aquí de esta encontrarlo aquí por ejemplo les van a dar algunos de marialga obviamente usted al marcarlos dentro del juego las va a poder conseguir y creo que son varias y en esa zona donde usted obviamente el revisor si no ha hecho este este mapa pues ahí las va a encontrar en el caso de que usted no las recuerde dónde se encuentran vale nosotros vamos a ir a explorar por esta zona vale y vamos a encontrar algunas de ellas al otro lado perdón igual este también lo pueden ir recogiendo que este mineral probablemente sea para algún personaje subido de nivel vale aquí está la marialga mira que hay una marialga aquí tenemos una vale aquí está ubicado en esta región de aquí repito por si quieren verlo en el mapa aquí al ladito vale aquí hay una básicamente están en todos los caminos mira ya hay dos que recogí por aquí debería haber otra vamos a ver dónde más hay aquí hay dos nada más ahí hay otras miren hay otras más 3 4 aquí hay 5 6 7 repito esto lo pueden hacer en una zona dos días y con dos días debería ser suficiente para encontrarla vale posteriormente aquí me voy a otro tp si quiero ya no usar ese tp me vengo a este tp de aquí que aquí sí recuerdo que es donde hicieron la misión por eso están marcados ahí y que vamos a encontrar otros más mira 7 8 9 10 con este de aquí acá hay otra 11 y de esos necesitamos si no me recuerdo ver no me pierdo 20 llevamos 11 vale 11 acá hay otro 12 y nos fijamos un poquito bien en el mapa por aquí debe haber otra vale 12 ya tomamos esas 12 aquí en medio según si no mal recuerdo debería debería haber una cueva vale espero acordarme dónde estaba más o menos donde también salían pues básicamente esa salguita vale bien vamos a mirar un poquito por el mapa vamos para acá no es para ya no es para acá pero miren ahí hay para romper una roca hay que tratar de agarrar la habilidad del cangrejo porque es el que rompe las rocas a veces en esa roca hay cositas agarramos la habilidad del cangrejito miren aquí hay una cueva submarina entonces nos vamos aquí metemos a la cueva y dentro debería haber también vale vamos a ver vale hay una cueva hay una cueva hay una cueva hay otro miren teníamos 11 12 13 en el que hay otro 14 donde está este en esta zona vale entramos por aquí nos metemos en esta orilla de aquí la vamos siguiendo papa 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 y vamos siguiendo y las encontramos todas vale 15 15 llevemos por ahí vamos a salir por el otro lado 15 aquí usamos la habilidad del cangrejo para romper esto vale 15 y también me parece que por aquí había otra vale también me ponen a más la canción que se me pierde la canción del fondo vale venga ahora sí 15 subimos aquí siempre mirando al mapa vale para ver si encontramos más 15 ven con esas 15 por lo menos que hayamos encontrado creo que es suficiente y volverlas a repetir vale mientras lo que tú hayas explorado más lo que todavía recogido explorando y ya llevarás bastante más de solamente 15 a inclusive hasta llegar a las 20 que necesitamos ahora si tú te urge llegar a las 20 pues bueno nos venimos aquí les dije hace rato que había en rizula vale en poder sol en poison perdón y carajo estoy abriendo todo en poison había pues básicamente una zona donde usted podía explorar y donde usted también puede encontrar esa última pieza que hace falta vale nos metemos aquí abajito donde estoy entrando aquí en rizula digo en el sol en poison es esta región donde básicamente pasaron la historia con navia vale nos hundimos aquí e inclusive hay un logro aquí si no mal recuerdo donde enfrentas a una a una muerza vale aquí en este caso no van a estar porque yo ya las este como se llama yo ya las recogí hoy haciendo la misión principal de mi cuenta secundaria pero por lo menos deben de haber tres aquí o cuatro vale usted sigue por aquí está tratando y ese es un regalito más que les voy a dar para matar a la morsa una morsita que aparece por aquí y la mata y te da también protegemos vale y ya está y además hay un perrito ahí abajo en esa fosa si usted lo va a buscar también hay un perrito que lo puedes alimentar y me imagino que después de tantos días así como el gatito de inasuma te dará algunas cositas vale y nada está la morsa que yo les dije pero ésta no es la para matar sino es para que te dé la habilidad ya luego te enfrentas a la morsa en algún momento les sacaré espero si es que no ya las hice todos los jefes o espero darles pues bueno otro vídeo eso así que nada chicos os voy a regresarme a la forja y seguimos hablando allá bien una vez que hayas terminado de recoger todo eso después de dos días tres días imagino que ya han de ver a esta altura recogido algún material por ahí mientras exploraban haciendo la historia así que por esa parte ya debería tener suficiente lo único que tienen que venir a hacer es venir aquí en comprar armas recuerden armar las de la forja comprar esto de aquí vale yo voy a tratar de comprar algunas porque no tengo suficientes vale no tengo cristales porque en esta cuenta no es farmeado y simplemente lo que voy a hacer es venir aquí venir acá darle aquí en el plano dale usar venir con ella vale decirle que quiero forjar algo vale buscar el arma que en este caso fue tal les digo está de camión la requin y ya puedo hacer el arma de content así que nada chicos pero el ejercicio este vídeo perdón si se hizo muy largo muy largo pero es que es difícil encontrar esas dos cosas que yo les dije como son los pulpitos y las cositas blancas me fueron difíciles encontrarlas no hay ninguna guía hasta donde yo busqué donde estuvieran la ubicación más allá de la cantidad necesaria y por pronto espero que le sirva así que nada yo subir me despido no sean de decirle muchas gracias un beso un abrazo y si les ha gustado el vídeo por esta única vez os voy a pedir suscribanse comenten dejen un buen like y pongan ahí abajo si vieron el vídeo hasta aquí hasta donde estoy hablando pongan soy tu fan así ponganle soy tu fan y queremos próximo sorteo para que lo pongan y yo lo tomaré en cuenta para todos aquellos que lo pongan así que nos vemos